Neymar va a ser papá Hace unos momentos Neymar anunció en sus redes sociales que está esperando un bebé junto a su esposa Bruna Viacardi. Dedicaron una tierna publicación en Instagram para anunciar la gran noticia donde dice, soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace que nuestros días sean mucho más felices. Llegarás a una hermosa familia con un hermano, abuelos, tías y tíos que ya te quieren mucho. Ven pronto, hijo. Te esperamos. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que nacieras te aparté. Jeremías 1-5 El futbolista del PSG se encuentra en Brasil desde el pasado marzo, pues está recuperándose de una lesión, por lo que habría aprovechado su estadía en el país sudamericano para dar la buena nueva junto a su amada. Varios compatriotas de la pareja dejaron sus felicitaciones en los comentarios. Futbolistas como Vinicius Junio y Richarlison mostraron su apoyo dejando sus comentarios.